Es un placer enorme para mí, para el gobierno nacional, para el Ministerio de Educación Nacional estar esta tarde en la ciudad de Santa Marta, rodeado del pueblo digno, de los y las estudiantes, los y las maestras, hombres y mujeres de todas las latitudes de la ciudad que entienden que los derechos no solamente se tienen que exigir, sino se tienen que luchar hasta el último momento. Que los derechos, aun cuando hay un gobierno nacional comprometido para que las mujeres y los hombres que han dedicado toda su vida a trabajar, a engrandecer este país, que han entregado su trabajo para que el país crezca, para que la economía crezca, al momento de su jubilación se les retribuya lo que hicieron durante toda su vida. La pensión no es un regalo, la pensión no es un ahorro, la pensión es un derecho, es una retribución al trabajo de hombres y mujeres que se han esforzado en la formalidad o en la llamada informalidad, pero lo han hecho y se merecen que se les otorgue una pensión. Se ha tramitado una reforma pensional, pero se dice que se va a caer, se amenaza con que se va a caer, ¿por qué no se caen las contribuciones que se le hacen al sistema financiero? ¿Por qué no se caen todos los subsidios que se le entregan al sistema financiero? ¿Por qué no se caen todas las prebendas que tienen los ricos y megarricos de este país? ¿Por qué no se revisa el esquema de desigualdad tributario que existe en este país? ¿Y por qué sí poner un plato de comida en la mesa del más humilde, en la mesa del más viejo, del que trabajó y no tiene nada? Porque eso sí se revisa y se tiene que quitar, porque ese derecho no lo tienen que arrebatar. Pues aquí se tiene que levantar un pueblo digno, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo que tiene que decirle a la Corte, al Congreso o a quien sea que estamos dispuestos a que nuestros derechos no nos los arrebaten, ni el derecho a la pensión, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, compañeros y compañeras. ¡Abajo los congresistas corruptos! ¡Acá estamos! ¡Abajo, abajo, abajo! Comprometiéndonos con el estudiantado de la Universidad del Magdalena, con los profesores de la Universidad del Magdalena, para que al interior de la universidad haya democracia, haya transparencia. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme por aumentar el presupuesto nacional para la universidad pública. No, en el gobierno Duque, el movimiento estudiantil logró un aumento a la base presupuestal del IPC más cuatro puntos. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que llenar las calles, tuvimos que parar el país, nos respondieron con gases, nos sacaron los ojos y firmes y dignos, logramos ese aumento. En el gobierno Petro, honramos el compromiso, aumentamos el presupuesto a nueve puntos y vamos once puntos para el próximo año, sin necesidad de parar las calles, sin necesidad de utilizar el ESMAD, sin necesidad de disparar a la juventud, porque es nuestro compromiso. Pero compañeros y compañeras, esos recursos son sagrados, y esos recursos hay que vigilarlos. Y nosotros no vamos a permitir que en ninguna universidad pública esos recursos se desvíen, esos recursos se oculten, esos recursos no se utilicen para garantizarle el derecho a la juventud colombiana. Le pido al movimiento estudiantil, le pido a los profesores que hagamos la asamblea multiestamentaria en la Universidad del Magdalena, y allí estaré presente y estará presente el Ministerio de Educación Nacional. ¡El Ministerio del Ucrino presente! Aquí nadie se rinde. No nos van a quitar las pensiones, no nos van a quitar la salud, no nos van a quitar la educación, no nos van a arrebatar nuestra dignidad. Aquí, en estas tierras, donde el Libertador nos enseñó que hasta el último momento de nuestras vidas hay que luchar por nuestros derechos, aquí estaremos, y aquí estará el Ministerio de Educación Nacional. Y estará el presidente Gustavo Petro, que está inmensamente comprometido. Y aun cuando amenacen con darnos un golpe, aun cuando amenacen con que no vamos a durar cuatro años en el poder, aun cuando quieran repetir la historia de Salvador Allende, se abrirán las grandes alamedas por donde camine este pueblo para ser libre, para ser digno, y para que nuestros derechos nadie nos los arrebate. Les agradezco mucho a todas y a todos por venir a esta plaza, por alzar su voz. No la paguen, no nos apaguemos. Mantengamos el movimiento, mantengámonos activos, porque ellos creen que nos pueden desactivar con sus falsas noticias, con sus mentiras, con sus fake news. No consumamos esos medios de comunicación mentirosos. Consumamos medios alternativos y seamos cada uno y cada una de nosotros un medio de comunicación. Comuniquemos los logros del gobierno, porque este gobierno está haciendo, así nos nieguen, así nos meten, así nos censuren. Pero este gobierno está comprometido con ustedes, con el cambio, con el pueblo, porque somos pueblo. Les agradezco a todas y a todos. ¡Que viva! ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Que viva! Los que nos quieren arrebatar los derechos no pasarán. ¡No lo verán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Gracias a todas y a todos.